www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, preocupado por los usuarios de la vía, con diferentes controles en la provincia, en los 510 kilómetros de competencia que tenemos, en las vías hacia el Guaya, hacia el Loja, hacia el Oro, hacia el Oriente también, en lo que es Zamora, diferentes operativos para justamente prevenir la accidentabilidad, que es la prioridad, la preocupación nuestra como institución. Sí, la idea de este control aquí en Girón es, justamente como le había indicado, prevenir la accidentabilidad con vehículos que no estén en buenas condiciones técnicas, con conductores que estén completamente sobrios y puedan estar atentos en la conducción. Tenemos como resultado 10 citaciones confeccionadas por diferentes contravenciones y un conductor que fue entregado la actuación a la policía, una presumible tentativa de cohecho. Eso es lo que sucedió, por eso se llamó a la policía para que tome la actuación correspondiente en este delito. Estamos controlando justamente para que ningún usuario tenga por qué darle absolutamente nada a ningún agente de tránsito. Si cumplimos las normas de tránsito, respetamos todas las leyes, el COI, la ley de tránsito, andamos con nuestros vehículos de efecto Estado, con las revisiones, con la matrícula, con la licencia, podemos circular con toda la tranquilidad y no nos va a pasar absolutamente nada. ¿Cuál es la sanción por cohecho? Eso depende de las autoridades, los que administran la justicia, ellos son los que califican el delito como tal. ¿Existe a veces también vuelta la posibilidad contraria que a veces el agente, si es que pidiera a algún conductor, algún dinero? De ninguna manera, ninguna gente tiene por qué pedirle absolutamente nada. Eso no lo vamos a permitir, eso es lo que justamente transmitimos a todos nuestros subalternos, que no se puede dar eso y que si algún ciudadano ve eso, lo denuncie, porque también no se puede permitir eso, ni de parte del conductor, ni de parte de la gente de tránsito. Con la conclusión ya casi de los trabajos de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, ¿existe señalización que ha sido colocada? Sí, gracias a Dios esta vía ya está casi totalmente señalizada, señalización vertical, señalización horizontal. Tenemos radares, 46 radares aquí en la provincia, y radares también tenemos esta vía Cuenca-Girón-Pasaje, lo que permite que los conductores reduzcan la velocidad, que son una de las causas también de los accidentes. También tenemos un radar móvil, porque muchos ya nos acostumbramos a ver el radar y bajamos la velocidad, y ya seguimos adelante contraviniendo, pero no, tenemos radares móviles en diferentes lugares para sancionar a los que respetan la velocidad establecida de acuerdo a la ley. ¿Ya están operativos estos? Por supuesto, todos los radares están operativos.